Voy a comenzar con una novela para simplemente hacerlos participar de un ejercicio mental. Esta es una novela breve, corta, de Stefan Zweig. Probablemente ustedes no lo conozcan. Es carta de una mujer desconocida. La historia es una carta desoladora de Lisa, una mujer que le dice que hace muchos, muchos años, unos 20 o 30 años atrás, ella cuenta una historia de cómo llegó a su edificio cuando era una pequeña niña. Y él fue vecino y ella estaba con sus padres y ella le cuenta que probablemente nunca le prestó atención, pero le confiesa que se enamoró, que se enamoró de él. Y después, cuando sus padres decidieron dejar Viena, donde comienza la historia, ella se siente totalmente devastada, desolada. Esperaba que Stefan volviera una noche cuando él no llega porque decide que a lo mejor no va a seguir a sus padres. Lo ve volviendo muy tarde a la noche con una mujer que es una prueba para la Viena de ese momento que Stefan Blunt es un hombre disoluto. Entonces, con su corazón roto, decide mudarse con sus padres a una pequeña ciudad y un oficial militar muy agradable ofrece casarse con ella, que es una gran oportunidad, pero ella lo rechaza, rechaza casarse con este oficial. Y le dice que no lo puede hacer porque está comprometida con otra persona. Y entendemos que sigue enamorada de Stefan. Después, cuando es lo suficientemente adulta, vuelve a Viena, muchos años después, vuelve a Viena y trabaja allí como una modelo para un... Como una modelo, en realidad no está muy claro si es prostituta o no, pero no es una profesión de clase media muy respetada o no. Y todas las noches va a la ventana de Stefan, simplemente para verlo desde la distancia. Espera que él la note y una noche, Stefan la ve. Para ese momento, se ha transformado en una mujer muy hermosa. Él la ve y obviamente no la reconoce. Pero se siente muy atraído hacia ella. Inmediatamente pasan una larga noche juntos que termina con ellos haciendo el amor. Después, después de unos pocos días en que están juntos y sorprendentemente, dado quien Stefan Blunt anuncia que debe viajar. Lo hace, obviamente, para desapegarse de ella. Se aleja. Nunca da ningún tipo de señal y después de un tiempo descubre que está embarazada. Ella, unos años después, logra casarse con un hombre más mayor, rico, muy bueno, que se ocupa de ella y de su hijo. Esto es muy poco usual para una sociedad burguesa muy respetable. Entonces, se encuentra un maravilloso hogar para ella. Reconstruye una vida de confort, riqueza y seguridad. ¡Gracias!